Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La Universidad Vasco de Quiroga ha logrado que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal valide la nueva maestría de justicia penal que iniciará el próximo ciclo escolar en agosto, comentó Luis Guillén Ángel, coordinador de posgrados en Derecho. A partir de la primera quincena del mes de agosto próximo, estamos en condiciones de poder generar de entrada una matrícula de tres grupos, aspiramos a tres grupos que pudieran variar de 20 a 30 alumnos por grupo. La maestría que impartirá la UBAC pretende incidir en la formación profesional de todos aquellos interesados en el nuevo sistema de justicia penal. Este plan de estudios y esta oferta académica debe impactar. Necesitamos una generación, una primera generación lo suficientemente consistente para que permee, para que propicie la formación de profesionales con nivel de grado académico de maestría. Esta maestría tendrá un descuento para todo aquel funcionario que trabaje en el sistema de poder judicial. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.